Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desde la Ciudad de México al berraco, al berraco de la tierra Y esta es la cumbia de mi tierra, y esta es la cumbia de mi tierra Voy a mover a prendar la vela, voy a mover a prendar la vela Voy a mover a prendar la vela Sonido Nancy Ciudad de México Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Con el sello latino Candela 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 Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Ay, recuerda, esto es un gran boya Si es, otro boya Sean ustedes bienvenidos Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Y claro, las joyas Debajo del baúl de los recuerdos Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Y claro, las joyas Debajo del baúl de los recuerdos